Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Qué estamos contemplando? Nuestros ojos ven una imagen pequeña, una imagen ricamente creada, restaurada y cuidada. Pero más allá de lo que nuestros ojos ven, es Dios mismo el que está haciéndose presente en medio de nosotros. Es Dios que nos dio por Madre a María, la Madre de Jesucristo, el que está presente aquí entre nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por tu limpia concepción y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre de Jesucristo. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Segundo misterio, el despuntar de una estrella. La Virgen de San Juan le devuelve la vida a una pequeña niña cirquerita. Rebujada siguió todavía en su originaria oscuridad la humilde población de San Juan durante poco más de la primera veintena del siglo XVII. Nada de lo suyo propio ofrecía a la vista del más mínimo halago. Pero así como la tosca armadura de las conchas esconde las perlas, así como las rocas de granito cubren el oro y la plata, así, dentro de este pequeño pueblo, se hallaba escondido un tesoro sin par en su valor. La riqueza con que se revelara este tesoro ocurrió cuando la pequeña imagencita de la Inmaculada Concepción, hecha de manos tarascas, le devolvió la vida a una pequeña niña cirquerita. En este segundo misterio pediremos por todas las familias, de manera especial por las familias que están pasando por momentos difíciles, las familias heridas, las familias que están sufriendo por la crisis, por la enfermedad, todas las familias para que vivan según el plan de Dios. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Alabemos a María, Madre de Dios, ensalcemos a María, Madre de Dios, glorifiquemos a María, Madre de Dios, alabemosla, ensalcemosla, glorifiquemosla, eternamente. Amén. Alabemosla, ensalcemosla, glorifiquemosla, eternamente. Amén. Amén. Tercer misterio. La primera restauración milagrosa de Nuestra Señora de San Juan. La sagrada imagen fue llevada por los cirqueros a Guadalajara para su restauración. Estando en su posada, llegaron hasta ahí dos jóvenes buscando imágenes para restaurar y llevándose la de la Virgencita de San Juan. Fue devuelta al día siguiente al cirquero en su posada sin cobrar nada por el servicio y desconociendo incluso quiénes habían sido aquellos buenos hombres, por lo tanto se consideró una restauración milagrosa. Y así como María Santísima fue restaurada en aquella primera ocasión milagrosamente, ahora le pedimos su intercesión para que nuestra patria se restaure, el tejido social, todo aquello que llamamos la sociedad en la que vivimos, que está viviendo por momentos de dificultad, por momentos de violencia, por momentos de crisis política, económica, social. Le pedimos a María Santísima que nos ayude para que sea restaurada la imagen de Dios entre nosotros, para que la presencia de Cristo siga siendo el factor que nos una a todos los mexicanos y tengamos justicia y tengamos paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por tu limpia concepción y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Palma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores, ve con mi madre querida, refugio de pecadores. Palma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores, ve con mi madre querida, refugio de pecadores. Sobre nuestra Madre Santísima, en esta bendita imagen, se coloca una guirnalda con esas pequeñas rositas que después se distribuyen, sobre todo entre los enfermos. También se coloca este rosario que simboliza a todos los no nacidos, un rosario por la vida, un rosario para que todos defendamos la vida que es regalo de Dios desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. María Santísima es la primera que intercede y defiende la vida y nos invita a que todos, como sus hijos, también hagamos eso, defender la vida en todo momento. Cuarto misterio. La Virgen Santísima recibe el apodo de la roba corazones. La esposa del cirquero, estando en Jalostotitlán, de paso a Guadalajara, de forma casi proverbial, dijo con muchas lágrimas que esperaba en Dios que había de venir mucha gente para encontrar a la Virgen, para visitar a la Virgencita de San Juan. Y como se ha visto, la fama de Nuestra Señora se extiende por todo el país y más allá de sus fronteras, porque todos aquellos que la ven quedan prendados de su hermosura y su corazón es apartado hacia su maternal amor, un amor que nos conduce hacia Dios. En este cuarto misterio vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos siga conduciendo por caminos que nos lleven hacia Él, que nos ayude dándonos todo aquello que necesitamos para vivir en santidad, que nos conceda el buen temporal, que nos conceda librarnos de las catástrofes naturales, que nos conceda amarlo a Él y vivir en su divina providencia. Antes de continuar con este misterio, vamos a hacer la bendición del vestido y el manto que la Virgen llevará. Permanecemos sentados. Los invito a ponerse de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que alabamos, Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas y en tu admirable designio de bondad uniste a Él, a la Santísima Virgen María, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion que unido a su voz suplicante a los gemidos de las patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas de la antigua Israel, la servidora pobre y humilde de quien nació el Sol de Justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que bendigas este vestido y este manto con que se va a revestir la imagen bendita de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que es para tus hijos signos de tu cercanía, consuelo, fortaleza y esperanza. Te pedimos, Padre Providente, que las personas que lo han donado, gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos. Que tengan una fe inquebrantable, una firme esperanza, una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad. Donación en la prosperidad, trabajen por la paz y luchen por la justicia para que después de recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos lleguen a la ciudad permanente donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. bendita sea tu pureza enteramente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con pasión no me dejes madre mía por tu pura concepción y belleza sin igual cúbrenos con tu manto madre santísima una breve pueden sentarse si gustan una breve explicación de este vestido desde luego que nos preparamos para la fiesta de la asunción de María los cielos el 15 de agosto pero también este vestido nos inspira la inmaculada concepción que es la patrona de esta catedral la Virgen de San Juan de los Lagos y este vestido nos ha inspirado a ser una combinación de la cultura religiosa prehispánica con la técnica del dorado sevillano aquí tenemos la señora Lola que trabaja que borda que diseña y también a su esposo bienvenida y muchas gracias no se imaginan el amor y la devoción que le tiene a nuestra santísima madre y por eso ella está aquí este día pues ahí expresamos por ejemplo en el vestido vemos vemos la greca que está ahí que es parte pues de nuestra cultura religiosa si ustedes se fijan aquí tenemos los rayos del sol pero también siete espadas los siete dolores de María tenemos aquí el ciprés la palma que son inspirados en cánticos litúrgicos himnos litúrgicos tenemos también la fuente que está ahí en Cantar de los Cantares este vestido también textos bíblicos del apocalipsis de Cantar de los Cantares de himnos litúrgicos inspiraron este este vestido tenemos las perlas que son símbolo de gracia de virginidad tenemos la serpiente que baja aquí está la serpiente donde María la pisa la vence María que triunfa que reina y ahí está la serpiente que es expresión de pecado del demonio pero María triunfa y tenemos las flores donde nos refleja la alegría la fecundidad de los lirios que florecen y también tenemos ahí la las narigueras que son símbolo de de la mujer prehispánica que es fertilidad que es vida que es poder y María nos dio a su hijo María tiene un gran poder en el papel de la salvación junto con Cristo su hijo y ella es mujer fecunda que se dejó fecundar por el Espíritu Santo y el vestido también tiene los mismos signos y aquí tiene un niño María en cinta para darnos la verdadera vida para darnos la salvación tenemos los colores de esperanza de alegría y bueno me parece que es un hermoso y muy bello vestido digno para nuestra Santísima Madre en esta fiesta de la Asunción de María a los Cielos muchas gracias les invito a seguir en oración retomamos nuestro cuarto misterio del Rosario todos Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Santa María Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu limpia concepción y tu belleza sin igual oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oh María Madre mía oh consuelo del mortal amparadme 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 quinto misterio nuestra señora de san juan de los lagos la resucitada y resucitadora estando el santo papa Juan Pablo II el 8 de mayo de 1990 de visita en este santuario él pronunció una de sus frases más emblemáticas al referirse a Nuestra Señora de San Juan como una imagen resucitada porque ella misma fue restaurada y resucitadora porque por medio de su intercesión no solamente la cirquerita sino muchas otras personas han recibido vida vida tanto físicamente como vida en su espíritu vida en su familia vida en muchas situaciones de dolor y sufrimiento ante la resucitada y resucitadora ponemos en este misterio todas esas intenciones de tantas personas que nos piden oración por ellas vamos a dejar un momentito en silencio para que cada quien ofrezca este misterio por sus propias intenciones y por las personas que ustedes aman y que han pedido oración por ellos cada quien piense por quien va a ofrecer este misterio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por tu limpia concepción y tu belleza sin igual oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oh Virgen Santa Madre de Dios sois la esperanza del pecador sois la esperanza del pecador muchos aquí presentes esperan un milagro muchos que no están aquí también esperan un milagro una intervención divina para que algo cambie en su vida algo cambie en su historia y Dios lo puede hacer y María ha conseguido muchos milagros con su intercesión amorosa como madre que está al pendiente de sus hijos le ha pedido a Dios nuestro Señor por nosotros y ha alcanzado muchas intervenciones de la providencia divina para que se realizan obras maravillosas pero recordemos aquí que el mayor de los milagros lo ha hecho Jesucristo cuando siendo Dios se hizo uno de nosotros y el siguiente milagro más grande es cuando cada uno de nosotros nos dejamos transformar en el corazón así como esta pequeña imagencita que durante mucho tiempo estuvo escondida arrumbada como que no valía y ha sido transformada en esta bendita imagen que ahora tanta devoción y tantos corazones arranca y atrae hacia sí así también nosotros estamos llamados a dejarnos tocar por Dios en el corazón así como hemos presenciado que María toma esa forma tan característica que le reconocemos gracias a que se va poniendo un fondito sobre otro y sobre otro y sobre otro hasta que se da esa forma que conocemos de esta imagen bendita así son los milagros de nuestra vida los verdaderos milagros suceden cuando nos dejamos tocar por Dios y cada quien pone su granito de arena para ser una mejor persona el milagro no nada más es cuando cada uno de estos enfermitos pudiera recuperar la salud sino que el milagro se da también con cada uno de estos familiares de ellos que están ahí al pendiente con paciencia con amor con ternura cuidando de ellos el milagro se da cuando en la familia en lugar de pelearnos nos reconciliamos el milagro se da cuando en lugar de retirarnos las palabras más bien tratamos de dialogar y pedirnos perdón y estrechar las manos y continuar hacia adelante esos son los grandes milagros que el Señor realiza todos los días tal vez no sean espectaculares tal vez no sean virales pero son grandes milagros que la Virgen Santísima sigue alcanzando para todos sus hijos cuando los cristianos vivimos de veras según nuestra fe nos dejamos tocar por Dios y compartimos esa experiencia de su amor amándonos unos a otros oh soberano santuario sagrario del verbo eterno emperatriz poderosa de los mortales consuelo y danos pureza de alma Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe ilumínala llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en tus manos encomendamos nuestra esperanza alientala llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad inflámala llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santísima templo trono sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa del pecado original Dios te salve Reina Madre de Misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén de tus purísimos ojos María pende nuestras felicidades Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Padre celestial que eres Dios Hijo redentor del mundo que eres Dios Espíritu Santo que eres Dios Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Mística Flor de Maíz Amada Niña del Padre Limpia Concepción Virgen Peregrina Santa Sigualpille Eficaz Intercesora Omnipotencia Suplicante Paloma Blanca de la Paz Pañuelito de Lágrimas Escalerita del Cielo Pastora de los Alejados Madre de las Madres Madre Resucitadora Madre Milagrosa Madre de los Pecadores Reina de los Pequeños Reina de los Pobres Reina de San Juan Reina de los que aman la vida Reina de nuestros corazones Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de nuestras familias Reina de México Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén pedimos como nos enseñó el Papa Francisco a la Madre del Divino Amor que interceda por nosotros para que termine la pandemia oh María tú resplandeces siempre nuestro camino como un signo de salvación y esperanza a ti nos encomendamos salud de los enfermos que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba ayúdanos Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos pide Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y cargó con nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección Amén por tu limpia concepción y belleza sin igual que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz pensamos un momento en nuestros difuntos para orar por ellos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María Madre de gracia Madre de misericordia dale Señor el descanso eterno que descansen en paz oramos a San José salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén Patriarca del alma mía cuando mi muerte llegare tu patrocinio me ampare de Jesús José y María Patriarca del alma mía cuando mi muerte llegare tu patrocinio me ampare de Jesús José y María Patriarca del alma mía cuando mi muerte llegare tu patrocinio me ampare de Jesús José y María Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio que Dios manifiesta sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja el infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén oremos te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría nos veamos libres de las tristezas de la vida de la vida presente y podamos disfrutar de las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual cúbrenos con tu manto madre santísima de san juan cúbrenos con tu manto madre santísima de san juan eres nuestra madre eres nuestro consuelo y en la hora de la muerte eres puerta del cielo por tu pureza sin mancha tu belleza sin mancha y tu belleza sin igual cúbrenos con tu manto madre santísima de san juan por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual cúbrenos con tu manto madre santísima de san juan nuestra madre ya ha sido revestida de sol démosle un fuerte aplauso a nuestra madre santísima quien nos bendice nos protege y acompaña pidámosle mucho a maría que ruegue por nosotros a su hijo jesús hoy quisimos colocarle un milagrito aquí lo tiene como expresión de todo el pueblo de dios como expresión de todos los peregrinos que han venido a dar testimonio de los beneficios de la intercesión de maría nuestra madre y de esta niña Abigail que que dios quiso sanarla por intercesión de maría santísima entonces en ese milagrito va nuestra gratitud a dios y que maría santísima le diga a dios nuestro padre y a su hijo jesús gracias y que ella siga rogando por nosotros les voy a dar una indicación cuando ya se dé la bendición con la imagen al final la salida va a ser por esta puerta y por la puerta acá del atrio por esta puerta no va a ser por allá es por este lado y hay que salir con orden y dejar a estos enfermitos también ayudarlos entonces nos disponemos pues a despedir a nuestra madre por esta noche pero ella estará siempre con nosotros y a recibir su bendición pónganse de pie aplaudiendo a nuestra madre santísima Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va a todos ven con nosotros al caminar santa maría ven ven con nosotros al caminar santa maría ven mientras maría se acerca a ti a tu familia no te preocupes por la fotografía o preocúpate porque tu corazón se llene del amor de dios y porque tu corazón se comprometa a vivir tu fe a darle más lugar a dios en tu corazón en tus circunstancias en tu trabajo en tu vida de cada día maría nos trae el más grande de los regalos esta imagen que contemplamos con nuestros ojos como dice el libro del apocalipsis la mujer vestida de sol ella refleja la luz del sol que es cristo no estaríamos aquí si no es por jesucristo que nos da maría como madre nuestra mientras maría se acerca a ti deja que tu corazón se dirija hacia dios hacia nuestra madre del cielo pon tu vida en sus manos llévate ese compromiso de dar testimonio de esta fe que estás viviendo que estás experimentando aunque te digan algunos que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros al caminar santa maría ven ven con nosotros al caminar santa maría ven también les agradecemos que tengan en cuenta la indicación que cuando la virgen se acerque a ustedes traten de no tocar sus manecitas ni su rostro pueden tocar su vestido, su manto pero no toquen sus manitas ni su rostro para que no sufran el desgaste que puede ocasionar si por el mundo los hombres sin conocerse van no niegues nunca tu mano al que contigo está todos ven con nosotros al caminar santa maría santa maría ven con nosotros al caminar santa maría ven repitamos nuevamente ese aplauso tan fuerte tan lleno de agradecimiento tan lleno de entusiasmo para nuestra madre del cielo aunque parezcan tus pasos inútil caminar tú vas haciendo camino otros lo seguirán cantemos ven con nosotros al caminar santa maría ven ven con nosotros al caminar santa maría ven sin duda es un momento de gozo es un momento en que nos sentimos privilegiados por estar aquí te invito a que en este momento continuando en oración eleves una oración pero no por ti acuérdense que somos familia y que ya hemos tenido un gran espacio para pedir por nuestras necesidades pero hay que acordarnos también de tantas personas que sufren tantas personas que no están aquí y que tienen tanta necesidad de Dios no solamente en lo material elevemos una oración por tantas personas que necesitan de Dios pidamos por la paz pidamos por tantas necesidades que hay en nuestras familias y que hay en nuestra sociedad pidamos para que abramos nuestros ojos a vernos unos a otros como hermanos y que no nos preocupemos nada más por nuestro propio bienestar sino que veamos también a nuestro alrededor que veamos nuestra ciudad de San Juan de los Lagos que veamos nuestro país y le pidamos a María que interceda por todos y que nos ayude para que también nosotros nos comprometamos en ser hombres y mujeres que construyamos la paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por el camino Lucha por un mundo nuevo Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. A todos, ven con nosotros al caminar, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Síganos ayudando por favor a seguir las indicaciones de no tocar las manecitas ni el rostro de la Virgen Santísima. Gracias. 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 Gracias.